Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos televidentes? Lo que estamos viendo en pantalla es justamente el vehículo de Milagros Moila, coherida, reconocida voleibolista, que viajaba en esta camioneta de marca Nissan, placa F6M209, que como ustedes han visto, pues, ha tenido un impacto bastante fuerte, ¿no? Abolladuras incluso por ambos lados del vehículo, desprendimiento del parachoque delantero. Ella viajaba al interior de este vehículo y miren cómo también han quedado las llantas, efectivamente, Álamo. Ella viajaba a la altura de la avenida Pardo, según algunos testigos, a excesiva velocidad en el cruce con la avenida La Paz. Otro vehículo sale y es que, al parecer, ambos conductores iban a mucha velocidad y tuvieron un impacto bastante fuerte en ese cruce, a la altura de un reconocido supermercado también. Bien, entonces, el conductor del otro vehículo es Oscar Joylet. Él iba con tres ocupantes a bordo. Ambos han sido trasladados aquí hasta la comisaría de Miraflores, donde nos encontramos a esta hora de la mañana. La voleibolista Milagros Moy ha rendido su testimonio y en unos minutos va a salir de esta dependencia policial para que se le pueda hacer el dosaje etílico y los exámenes correspondientes para empezar las investigaciones por este caso. Ella está al interior, está al interior con la policía y en cualquier momento, entonces, estaría saliendo hacia la dependencia policial de la avenida Aramburú para poder realizarse el dosaje etílico. Alicia, lo que habría que determinar es, básicamente, quién está en falta y si estaba a mucha velocidad, en todo caso, saber los motivos, ¿no? De repente, estar en una emergencia o algo así, no lo sé. Y lo más importante, ¿cómo se encuentra de salud en este momento? Porque si está dentro de la comisaría, asumimos que, bueno, puede caminar, que está medianamente estable, ¿no? Sí, ambos conductores han venido por sus propios medios. El otro conductor, el señor Oscar Joylet, tenía tres ocupantes a bordo. Todos, al parecer, han resultado ilesos, no ha habido mayor complicación. Sí, ha sido un choque aparatoso, pero definitivamente ellos están bien. Igual hay que hacer las investigaciones para saber si había alcohol en la sangre. Según lo que nos dicen testigos, es que los dos bajaron por sus propios medios, que el tema sería un exceso de velocidad, pero no se ha confirmado si es que alguno había ingerido licor, ¿no? Claro, bueno, y uno ve en las imágenes, Álamo, Alicia, y podría pensar, pues, que la cosa salió mal también para los ocupantes de los vehículos, pero afortunadamente están todos dentro de la comisaría. Gracias a Dios. Ahora, si es que la voleibolista iba por una avenida preferencial, en todo caso, eso de la velocidad es un tema que deberá determinar la autoridad, pero la preferencia la tenía la persona que estaba en la avenida. Bueno, igual la recomendación para todos aquellos que salen de sus casas temprano, ¿no? Porque a veces salir temprano, para muchos significa ir a la velocidad que le da la gana. Así es. Y no necesariamente hay que ser muy prudentes, porque en Pardo, si bien es una avenida principal, hay muchas avenidas que cruzan. Que cruzan. Entonces hay que tener mucho cuidado, ser siempre prudentes, mesurados a la hora de manejar, Alicia.